Música Amado monte señores, ha sido y siempre será, calavera de verdad de muchas amanecidas Cuantas farras compartidas con amigos no lo niego, andador y mujeriego si el caso se le presenta Hoy ya pasó los sesenta y dio un paso atrás, pero siempre ser vicial en casos inoportunos Como amado monte no habrá ninguno y por eso lo quiero nombrar Música 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 Música